En este caso del diputado Por relación a ese tema, por relación a ese tema, acerca de lo que usted quería intervenir Si, si, justamente en la factura que señala De que este folder estaba pegado No vi que en su interior había hojas bond Con respecto a los 96.000 nuevos soles Entendamos que son actos urgentes que el medio público Tiene incluso menos de 24 horas para emitir esta disposición de mediación preparatoria ¿Y qué es lo que está disponiendo el señor fiscal? ¿Recabe ser los originales y los pocos certificados de los expeditivos De la empresa conductora MLSR? Quiero aclarar, mismo denunciante Que las autoridades pueden pensar Y creer que yo de verdad he brindado el servicio Porque eso dice en el documento Pero no es así La verdad es que es un servicio fantasma Porque mi empresa no ha dado ese servicio Que se consigne en el expedientillo Que en este acto he presentado Y señor Agua, señor Agua, el fiscal no sé a qué se debe De dónde vienen esas manifestaciones Pero señor Agua, usted ha sido un insta Porque el Poder Judicial No, ni el Ministerio Público Se va a someter a las presiones De ninguna de las reales Ustedes, ten en cuenta esa recomendación Y hay que reivindicar adecuadamente A nuestra política Sí sabemos que tiene interés Pero usted mismo lo ha dicho reiterado En varias oportunidades Y le hacemos eso Y le hacemos eso Para usted, saludación Señor Agua Sí, señor Pues para terminar sobre ese tema Y le dará a agradecer y confiar Que ustedes van a resolver Con templanza Con prudencia Con equidad Con imparcialidad Y si efectivamente Puede haber muestras de manifestaciones Reiterar que no va a responsable de la defensa Como usted sabe Yo he estado fuera Y he tenido que venir De como sea Para estar presente Y no he podido Hablar con ninguna persona Y a lo que se ha debatido Y a lo que se ha debatido Señor Y a lo que se ha debatido Principalmente en base al debate Y con esas Con esas Como buenas recomendaciones Descontraciones O comentarios Mejor que el mejor Vamos a señalar Fecha para la revisión De la presente resolución El día 23 de febrero del 2017 A las 5 de la tarde Esta resolución Se va a pedir Entre el 23 de febrero del 2017 A las 5 de la tarde En consecuencia Imponemos La medida de convencencia Con restricciones A efectos De sujetar al imputado Leonardo Félix Chávez Leparo A la investigación preparatoria Quedando obligado A las siguientes reglas de conducta A no variar El lugar de su residencia Se previo a autorización Del juzgado B Conjuntar al juzgado A cada 20 días A Justificar sus actividades Y que el marzo de control respectivo Se informar En el plazo de 5 días De notificado El domicilio real Y además Acreditarlo Con documentación Y domina Todo esto Bajo consiguimiento De que el sujeto De victimado Se recibe una medida Bueno Lo único que esperamos Es que El órgano jurisdiccional En este caso Los jueces Como lo han dicho En esta misma audiencia Ellos van a resolver Sin ningún tipo de presión Ni mediático Ni social Y eso esperamos Esperamos Ustedes han escuchado Esta audiencia Se ha visto Se ha debatido Y efectivamente Lo más lamentable Es que se vayan Acordando hechos De acuerdo a las circunstancias O de acuerdo A cómo se va apelando O se va presentando Algún requerimiento Y eso no es correcto Usted refiere que Algunas carpetas No habrían sido ajuntadas Al inicio En la primera audiencia ¿Cómo? Algunas carpetas No habrían sido ajuntadas En la primera audiencia Y que recién ahora Se habrían insertado Sí, sí Porque por ejemplo Ese era el fotocopiado El dinero Ese tema de un operativo Frustado La defensa pública Nunca tuvo conocimiento Y nos llama la atención Que bueno En esta instancia Se hable de eso Que nunca se habló Y nunca ni siquiera Se nos corrió tratando ¿Qué espera finalmente? ¿Qué es tan relevante Era eso Para estos procesos? ¿No es general? Es que cuando se hace Un operativo Pues hay todo un procedimiento Por ejemplo Y usted va a corroborar eso ¿Usted se acuerda De los casos De los docentes Que han sido condenados Incluso el caso De un perito De la misma fiscalía Hay audios Hay videos Se utilizaron Botones espías Y en este caso particular No existe nada de eso Con las instrumentales Insertadas en autos En las cuales Hemos podido Pues demostrar Una deuda Que en este caso El imputado Mantenía Con el accionante Con el inundante Y por tanto Pues eso se Demuestra Pues la acción O la prestación Que por el cual Este recibió La suma de 5 mil Soles ¿Pero existía realmente Esta deuda? Sí Eso ha sido Debidamente acredita ¿Usted cree que ha caído En contradicciones En la defensa? Sin ninguna duda No ha podido No ha podido Señalar efectivamente Primero señaló Dijo que no había deuda Después dijo Que había prestación Entonces ¿En qué quedamos? Hay prestación Toda prestación Es gratuita No pues Una prestación Tiene como efecto jurídico Una contraprestación Que es el pago Y no se le hizo